Estamos de regreso y también Wendy Guevara habló de que ella no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Adrián Marcelo dentro de la Casa de los Famosos, miren lo que dijo. En un país tan violentado como lo es México, de verdad que yo creo que no está padre que bromies de esa manera o juegues de esa manera y más porque obviamente este reality tiene mucha gente que está viendo muchos niños, mucha gente en la televisión abierta, no está padre que juegues así. Pero yo amo ese formato de la casa, a mí me cambió la vida, la Casa de los Famosos México en la primera temporada y yo era conocida y me hicieron aún más conocida y me ha ido súper bien, la vida me ha cambiado gracias a ese formato y le tengo mucho cariño a gente de ahí, a productores de ahí, a la productora, a todos porque han sido muy lindos y ver cómo se está desmoronando todo esto. Yo lo digo por las redes, porque yo veo, me la vivo en redes sociales y la gente lo siente más intenso y odia a tal persona y luego odian a otra y la verdad no está bonito, no está padre. Esperemos que esto ya se calme un poquito y que nos den diversión los habitantes, eso es lo que necesitamos en México, válvulas de escape de cosas buenas. Yo siento que no, yo siento que estuvo muy mal su estrategia, esta estrategia de ser el polémico o polémica, lo puedes hacer, pero siempre hay que tener un respeto y ciertos temas hay que tocarlos con pinzas. Obviamente ella dice, pues estás más seguro aquí que afuera, porque yo creo que hay que ver cómo termina esto y estos días a ver cómo aparece Adrián en las redes sociales y esto yo creo que va a estar más suerte para él ahora. Esperemos que ella sea un contenido más bonito y que nos la pasemos padre y así porque la verdad siento que él sí estaba poniendo muy tóxico. Ahora todos andan amiguis y amiguis en la casa, ya todos son cuates, ya nadie se pelea con nadie, todos dijeron que ya la casa estaba en paz. De flojera. Y que flojera. Pues ahí tiene que implementar también toda su artillería pesada, el noguerón, para saber qué dinámicas les va a poner a partir de ya, no puede esperarse tres semanas para planear, si no se les va a vender. Porque como me decía Mane, es un 24-7, o sea, imagínate, tienes que estar generando contenido todo el día, tienes que ponerlos a, yo no sé, actuar, cantar, desfilar, malabarear, a ver qué tienen que hacer, porque si no, se va a caer. Se cae la casa. Sí, ayer fíjate. Ahora sí que se nos cae el evento. Estuvo de flojera ya, la nominación el día de ayer estuvo verdadera flojera. Lo que pasa es que, pero mira, ahí estuvo súper mal porque no hubo cabeza de la producción. Por eso te digo. Porque ya era completamente predecible quiénes iban a estar nominados. Entonces, si yo ya sé quiénes van a salir porque uno tiene la salvación, otros dos son de tierra y acá somos fuertes, ¿para qué la veo? No tiene ningún chiste. Esa ruleta la debieron haber girado todos, para que todos, dime un nombre y el puntaje, dime un nombre y el puntaje. Para que entonces generes expectativa de lo que está pasando, ¿no? Sí, si salían menos, entonces vuelve a tirar. Sí, no, o sea, no, porque ahí entonces todos estaban en riesgo, todos estaban en peligro y entonces ya es un poquito más pareja la competencia. Pero si tienes a unos de mar y a dos de tierra, sabes que van a ganarlos. El domingo sale a Ricardo, lo más probable, es el que más probabilidades tiene de salir. Ricardo, es yo creo que el que más podría tener la experiencia de que ya te vas de la casa de los famosos. Ajá. Y al final son cinco finalistas, entonces ya sería una semana más y ya, los cinco finalistas. Entonces, si ya sabes más o menos quién se verá el domingo, ¿la vas a ver? No, ya no. Qué flojera. Qué flojera. Y además me espero a saber si sí o no. Sí, mejor, y lo veo en redes, entonces ya va y ya te desenganchaste. Entonces, tienen que ahora sí ponerse las pilas, los creativos, claro, para generar expectativa otra vez en la gente. Sí, porque Adrián no era la manzana de la discordia. Iba y picaba uno, chismoseaba con el otro, este buleaba a la otra, o sea, era una cosa horrible. Exacto. Yo la verdad. Ahí digo, esas estrategias estaban bien. Lo que no estuvo bien es toda la misoginia que mostró en contra de Gala, todo como utilizó, todas las herramientas. Y todo lo que decía. Y hablar de los problemas de salud mental fue lo peor, lo peor. O sea, yo creo, a mí me hubiera gustado que la semana pasada saliera Adrián Marcelo, se hubiera quedado gomita y entonces hubiera habido un pleito por Agustín entre gomita y gala. Ahí por lo menos te hubiera dado algo de dónde y ya sacabas al lioso. Al lioso. No, ya, ya va y tienes una nueva historia. Que gomita, además de que era divertida, trae piqué con gala por Agustín. Ah, sí, es eso. Exacto. Porque primero ella quería con Agustín y luego Agustín se besuqueó con gala. Ajá. Entonces, o Agustín ahí ahora sí se... No, y gomita dijo, yo, ves que estuvieron juntos en la suite, ella dijo que ella quería con Agustín esa noche, como diera lugar, pero él no quiso. Dije, no, pues se equivocaste de pareja, chula. Incluso, no, exacto, se equivocó, de pareja ya sabemos por qué, también se equivoqué. Dice que no le importaba pagarle la cuenta, ¿eh? No, sí, dijo que le pagaba. No, pues ya hasta dijo que pues ahí tiene unos cuartos para ahora que Agustín salga, que no va a tener casa, que ella se lo va a llevar. Que ella se lo va a llevar a su casa, fíjate. No le importa, ya ve.